¿Hablaste con la prima Esma? Sí, ya la llamé. Hasta ahora debe estar en la comisaría. Ese psicópata le arruinó la vida otra vez. Uy, mis bellos amores, buen día. Buenos días. Buenos días. Oye, tía Silla. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está el tigre del mar? ¿No están en la habitación? ¿A dónde se fueron? Ellos salieron temprano. Los chicos fueron a... a la ciudad, así llegaron. Cierto. Fueron a la ciudad, fueron a hacer algunas compras, nada importante. Bueno, vayan a buscar sus cosas para ir a la escuela. No deben llegar tarde. Ven, Caramelito. Yigit, Yigit, espera, cariño. Espera. Que Dios te bendiga. Bebe esto. Se trata de tu vitamina. Esto te pondrá muy fuerte. ¡Qué asco! Oh, sentiré pena sin una fe. ¿Quieres ver triste a tu tía? Voy a llorar. No hagas llorar a mi esposa. Está bien, la tomaré. Pero qué valiente. Uy, tienes un buen corazón, mi amor. Ahora vete a la escuela, no te demores. Se te va a hacer tarde. Ven, mi amor. Espero que sean buenas noticias. Puede ser capitán, Semal. Hola. Sí, capitán. Mustafa. Es necesario que vengas de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la urgencia? Escucha. El muelle está lleno de policías. Están revisando uno de tus barcos. Les pregunté cuál era el problema, pero no me dijeron nada. Ven, no te demores. Bien, voy en camino. Mustafa, ¿qué sucedió? Mustafa. Mustafa. Mustafa, no me asustes. Dime qué sucede. Nada que no pueda arreglar. Entra a la casa, cariño. Mustafa. Uy. おavé. Uy. Gracias por ver el video.